Mientras avanzan las campañas, la violencia política en el país también lo hace, no para. Joaquín Martínez, presidente municipal de Chahuites, en Oaxaca, fue asesinado en su domicilio. Fue este lunes, ayer, él buscaba postularse para servir un segundo periodo bajo ese mismo cargo. La Fiscalía del Estado ya abrió una carpeta de investigación sobre los hechos. Gracias.